La supuesta reconciliación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo sigue dando de qué hablar. Luego de haber sido captados pasando la noche en el departamento de soltero del futbolista, la empresaria decidió responder algunas preguntas de una reportera de Amor y Fuego. En esta nota te contamos todo sobre Rodrigo González quien cuestiona el supuesto perdón de Ale Venturo a Rodrigo Cuba. El conductor de Amor y Fuego cuestionó a la rubia por presuntamente haber perdonado al futbolista, quien se lució al lado de una guapa modelos hace unas semanas. Para empezar, la rubia descartó haber retomado su relación con el jugador del Sport Boys, indicando que ese tema es totalmente privado y así lo mantendrán, dando a entender que existe la posibilidad de que ellos regresen en un futuro no muy lejano. Asimismo, Ale Venturo se refirió a las declaraciones de Gianella Razuri, quien aseguró solo es amiga de Rodrigo Cuba y que nunca pasó nada extraño con el futbolista, incluso le dio un consejo sobre su ruptura. Sin embargo, esto no lo tomó nada bien la empresaria, por lo que decidió pronunciarse. La verdad es que no la conozco, yo solo puedo hablar por la versión que yo he escuchado de Rodrigo. Fue el comentario que dio la empresaria cuando fue consultada por la ex participante al Miss Perú 2023. Luego de escuchar las declaraciones de Ale Venturo, Rodrigo González la criticó duramente, especialmente porque presuntamente habría retomado su relación con el futbolista. El conductor de Amor y Fuego recordó cuando la rubia confesó para su programa que le tenía miedo a la familia del futbolista. En ese sentido, el popular peluchín indicó que la empresaria ha ingresado al grupo de las mujeres de la farándula que no tienen dignidad, que son aquellas que perdonan a sus exparejas sabiendo que les fueron infieles. Además, señaló que pese a que Ale Venturo le concedió una entrevista exclusiva a su programa, él no se quedaría callada de lo que realmente piensa, por lo que procedió a seguir criticándola en ese momento. Cada uno se maneja como quiere, cada uno tiene los límites que quiere, cada uno maneja los parámetros en los que siente que puede soportar y en los que cree que vale. Pero de ahí nosotros que somos presentadores y tendemos que anunciar ese tipo de show por mucho que nos conteste el teléfono y nos dé la primicia de verdad que Ale Venturo, después de haber dicho lo que dijiste de la familia, de él, de que ya te sacó la vuelta cuando estabas embarazada, de ver lo que está haciendo ahora, de ver cómo se reía cuando se fue con esta chica. No, no hay palabras, de verdad. ¿Sabes qué? No sé, invierte menos en la hamburguesa de garbanzos y anda un buen terapeuta. Ale Venturo anunció su separación de Rodrigo Cuba, eliminando las fotos que tenía con él en Instagram. Al ser consultada sobre esta decisión, la empresaria señaló que la relación estaba en crisis desde hace mucho tiempo, recordando la vez que el deportista fue empayado con otra mujer en Piura. La mejor amiga de Nathalie, Bertis, indicó que desde aquella ocasión perdió toda la confianza en el futbolista del Sport Boys. Por otro lado, Magali Medina le pidió a Ale Venturo que se decida, a raíz de los comentarios dejando entrever que el gato Cuba había sido irrespetuoso y hasta infiel. Las imágenes pasadas donde ponen al descubierto que Ale Venturo y Rodrigo el gato Cuba pasaron la noche juntos fueron comentadas por Magali Medina, quien le pidió un poquito más de amor propio a la empresaria. Además, le recordó que en muchos comentarios dejó entrever que el futbolista habría sido irrespetuoso con ella o hasta infiel. La urraca mostró las imágenes que demuestran que Ale Venturo pasó la noche en el departamento de Rodrigo Cuba. Tras ello no pudo dejar de comentar sobre la más que evidente reconciliación. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que se apresuraron? ¿Qué va a decir ella? ¿Va a quitar sus palabras todas las que dijo, las que dejó en entredicho la catadura moral de él? No había dicho que incluso ha dejado entrever que él habría sido infiel, que él ha sido irrespetuoso con ella. Entonces, ahora, ¿qué hacemos Ale Venturo? Pero un poquito más, un poquito más de seguridad en sí mismo y un poquito más de amor propio, que creo que es lo que a veces a muchas mujeres nos hace un poquito de falta. Más amor propio, más capacidad de decisión. Una mujer, cualquier mujer puede criar a sus hijos solo sin necesidad de tener una persona al lado. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la situación sentimental de Ale Venturo y Rodrigo Cuba? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.